¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenida. Gracias. Bueno, tranquila. Yo sé que es la primera vez, siempre uno puede estar nervioso, pero lo bueno es que va a tener experiencia porque el yoga ayuda para ello. Sí. Entonces, hoy vamos a platicar sobre cómo el yoga nos ayuda a que seamos mejores humanos, a humanizarnos, a poder tener esa excelente relación y empatía con nuestro entorno, con nuestro alrededor. Señor, dicen que el yoga es el poder tratar de mantener un equilibrio en cuerpo, mente y alma. Comentanos, por favor, cómo esto nos permite el poder nosotros tener esa empatía con ese entorno que podemos vivir desde lo personal, familiar, laboral o el día a día. Porque eso nos va a hacer mejores humanos. Por favor. Sí, bueno, para comenzar quiero recalcar de que básicamente hoy en día el yoga se está modernizando bastante. La gente está buscando mucho más las herramientas para tener autocuido sobre nosotros mismos, para autogestionarnos a nosotros mismos. Pero también esto ha traído como consecuencias negativas, tanto como positivas negativas, porque ahora hay bastantes profesores, bastantes instructores que están dando clases de yoga, que están diciendo que el cuerpo físico es lo más importante, que van a buscar yoga porque el yoga te va a poner fitness, te va a poner los músculos de esta manera. Y claramente el yoga no es sobre esto. O sea, cuando hablamos nosotros del yoga hablamos mucho de los que son nuestros valores, nuestras virtudes, nuestros comportamientos y los actos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos del yoga estamos hablando de raíces que vienen de hace muchísimo año hasta nuestro momento actual. Son raíces que hay que respetarlas siempre y son raíces de que es súper importante que en cada clase podamos enseñarle a los alumnos cada una de estas cosas. Una de las más importantes, pues no de las más importantes, pero una de las que yo siempre recalco en mis clases es la HIMSA, que significa la no violencia hacia los demás, hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo. Entonces es importante ir profundizando en cada una de estas herramientas para ir autoconociéndonos y para entender que nuestro cuerpo, que nosotros somos lo único que podemos utilizar para dominar nuestra mente. A través de las respiraciones, que son súper buenas para nivelar nuestra energía vital, nuestra pranayama, nuestras respiraciones a través de nuestras fosas nasales. Es súper importante porque esto nos ayuda a conectar y a poder ser consciente en cada acción que nosotros vayamos realizando a lo largo de nuestro tiempo. En cada acción, cada actitud, cada postura, cada pensamiento, lo tenemos que hacer de una manera consciente, de una manera que venga desde nuestro estado donde haya paz, donde haya amor, desde una manera en que nosotros podamos reaccionar, donde sepamos que hay algo que nos está diciendo, está bien, calma, ocupa todas estas enseñanzas que te han dado a lo largo del tiempo, entender un poco mejor tu mente para poder hablar con las demás personas y tener esta bondad hacia las demás personas de otra manera. Qué interesante lo que estás mencionando porque obviamente, bueno, hasta el David Lama cuando fallece, debido a unos balazos que le dio a una persona, él trató de decir, yo quito esto de mí porque yo no voy a permitir que él me quite la paz, que él me quite la tranquilidad, que él me quite la alegría con la cual yo he vivido. Entonces, él dice que por eso él inmediatamente sonrió porque él se quería ir con una sonrisa. Eso es ese equilibrio, el poder manejar desde la respiración ese entorno, como lo estás diciendo, el poder humanizarnos, el poder ser día a día mejor personas. Y obviamente la respiración nos permite canalizar mejor las emociones, a tranquilizarnos o obviamente a poder pensar con la cabeza fría. O sea, son situaciones que en el día a día de ahora, por la globalización, lo acabas de decir, por el hecho de que podemos tener un día muy ajetreado desde lo laboral, desde lo familiar, desde ahora ver el cuidar nuestra salud por diferentes situaciones que pueden estar apareciendo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar primero nuestro cuerpo, que es nuestro único ser, nuestra única máquina a poder andar y decidir. En este aspecto, vos decías desde la respiración, hablabas también obviamente el hecho de la alimentación. ¿Cómo todo esto se vuelve un conjunto de acciones que nos van a permitir el poder ser más consciente con nuestras acciones? Bueno, tenemos que entender que nuestro cuerpo es únicamente un vehículo que nos va a estar acompañando a través de todo este proceso. O sea, el cuerpo no es lo que venimos a trabajar. Nosotros venimos a trabajar nuestra mente, a trabajar nuestro dominio propio, a autogestionarnos. Y obviamente nosotros somos seres humanos, tenemos reacciones como cualquier persona, que tal vez nos va a pasar algo bastante influyente en nuestra vida, un motivo que es bastante fuerte para nosotros y vamos a reaccionar de cierta manera. Y no estoy diciendo que esto está mal o está bien, porque somos seres humanos, pero después el poder tener ese momento de volver a tu centro, volver y decir como esto no está bien lo que estoy haciendo, voy a volver a tomar acción ante esto, voy a ir a este momento donde está la paz, donde está la bondad. Y desde este punto voy a reaccionar a esta situación nuevamente y a tomar esta situación nuevamente. Obviamente el cuerpo, la alimentación y todo esto son pilares y son pasos que nosotros tenemos que seguir para poder acompañar todo este proceso, para poder tener a nuestra mente, a nuestro espíritu más limpio, pero no nos enfocamos en el cuerpo como el yoga. Nos enfocamos en la mente, nos enfocamos en las raíces, nos enfocamos en los pasos, en la enseñanza. El yoga es una práctica de día a día. O sea, el yoga no es venir y decir que voy a tu mat porque quiero hacer ejercicio y me voy a poner esto. El yoga es venir y simplemente hay veces en las que tal vez no tenés muchas ganas de estar haciendo ejercicio físico, pero llegar a tu mat, sentarte, tener el momento de autoreflexionar con vos misma, de respirar, de sentirte que está ahí, que está viva. Entonces, eso también es yoga. El yoga siempre es pensar en amor propio, en pensar en nosotros, en pensar cómo nos vamos a comportar hacia los demás. Y manejando mejor nuestro carácter, no es mejor nuestro carácter, y haciendo nuestro carácter fuerte. O sea, el hecho que podamos ceder, centrarnos, el hecho de poder manejar bien nuestras emociones. Y decía algo muy importante. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, que tienen ansiedad, aquellas personas que pueden estar pasando por un momento difícil, y esto les vuelve personas en los cuales son muy inseguras, o que están pasando por un proceso emocional muy complicado, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un aspecto laboral o emocional. El yoga les permite poder tener esa calma, esa serenidad. Cris, ¿cómo pueden hacer en tus clases para poderse contactar con vos y ser parte de las clases que vos da? Y si tienen que tener experiencia, porque muchas veces, y eso es algo que también se ha vuelto como tan común, ya lo has dicho desde el inicio, de como que ahora, obviamente, varias personas dan clases de yoga, muchos se enfocan en un punto y no de forma muy integral, como es el yoga. Aquella persona que nunca ha practicado yoga también puede meterse a tus clases. Sí, claro que sí. Actualmente yo estoy dando clases en un estudio, en el estudio de ilusión en carretera Masaya, también doy clases privadas a personas. En las clases privadas, pues mayormente la gente me dice su nivel de yoga, hablamos si ha tenido lesiones, cosas importantes y básicas de saber, y ya después de esto vamos comenzando con una práctica, nos quedamos con una secuencia, nos quedamos viendo, haciendo ejercicios de respiraciones, haciendo ejercicios de alineamiento, de postura. Entonces cualquier persona, sea avanzada, principiante, puede ir a una de mis clases, nos puede contactar. También porque en las clases hacemos varias variaciones, desde principiante hasta intermedio. Como una postura puede estar, para ser una persona que está iniciando, también puede llegar a una persona que está ya avanzada. Ok. Estás entonces presencial en este gimnasio, estás también, bueno, de igual manera, de forma virtual, o también puestas clases privadas, redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Actualmente lo que más tengo activo es mi Instagram, salgo como Cristian Flete, Cristian, guión bajo Flete, y mi número celular. Ahí va a aparecer en pantalla para que usted también pueda contactarse y hacer un, obviamente, saber más información. Vestimenta, ¿qué pueden llevar las personas? Porque muchas veces, a veces, como todo lo enfoca en ejercicio. Entonces a veces se van de una ropa, pues no puede ser tan cómoda para hacer todos los tipos de postura. Es algo bastante cómodo, algo con lo que puedan mover su cuerpo sin ningún problema, que no los vaya a limitar, algo con lo que se sientan frescos, con lo que... La vestimenta es lo último. Siempre que sea cómodo y que pueda aportarnos a nuestra práctica, está súper bien. Cristian, muchas gracias. Siempre un gusto y un placer. Gracias. Y bienvenida. Y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Viste qué fácil? Fácil, rápido y sencillo. No te preocupes. Esa es la experiencia. Tomamos una pausa. Venimos con más de Buenos Días este jueves. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. 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 www.canal12.com.ni.